¿Para qué le dije? Pues dije que un estilista o una persona encargada no puede ver pelo parado. Ajá, correcto. Gracias, muy amable. No puede ver, mire, mire, bueno, seguimos, este, entonces... Sí, fue más de un lempira con 80, un 87, si no me equivoco, fue el aumento de la semana pasada, un 87. Sí, dos fines de semana subió seguido, para bajar 0.09. Sí, es una burla. Una burla. Bueno, y pero ¿cómo se cotiza en el mercado internacional? Mire, está ni a 70 dólares. Mire, con ese precio, cuando se llegue el barril del petróleo...